¡Ahí está Shumba con el ruso participando en el torneo de Spitz, la primera ronda, el primero participante! Sergio va a ganar, después la rueda es, va a pasar la siguiente ronda, acá vamos a ver, en un momento va a jugar. El otro lado está Estados Unidos, creo, y... entonces decía... La canción es Napal, single level 19. ¿Vale a ver? 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 ¡Vale a ver! ¿Cuál es el primer partido de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera? ¿Cuál es lo que se ha hecho? Seguimos a preparar el partido. Ya está preparado. Ahora vamos a preparar el partido de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera. 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 4 3 ¿Lo que se han hecho? ¡Hola! No, no, mi nombre es mi nombre de la jornada, así se miró poco a poco. Si, si me, yo no lo sé en el caminero, me gustó mucho más bien. Sí, pero si me gustó la jornada, sí me gustó mucho más rosa. Porque mielen es el libro de la jornada. Me gustó mucho más los años de los dólares. Estimando a todos los dos millones, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!